¡Buenas noches! y empiezan a mirarse entre ellos. ¿Qué hubo? ¿Ya pagaron? Ah, miren, las de ríen, ¿no? ¡Ay, ya! Hoy se están diciendo, ya pagaron, ya pagaron, ya pagaron. Y así empiezan a mirar. Y hay uno que salva a la patria y pega el grito y dice, ¡Ya pagaron! Y a uno le vuelve el alma al cuerpo. ¡Ay, en serio, a lo bien! Dijo, sí, a los empleados de la alcaldía. No, en serio, miren, que ya la gente no tiene inteligencia financiera, se llama eso. Hoy en día la gente quiere darse lujos que no se puede dar. ¿Cómo es eso? Dice, ¿comer tres veces al día? No, eso... Eso ya no se puede. Dejo de comer tres veces al día. Ya no se... Eso es... Déjeselo a los ricos. Nosotros los que sabemos qué es inteligencia financiera, nosotros los que vivimos del mínimo, sabemos que sagradamente hay que despertarse a las once para enredar el desayuno. Hay que almorzar a las cuatro para enredar la cena. Y hay que acostarse a las doce de la noche para el otro día poder levantarse a las once de la mañana. Claro, y la gente quiere darse lujos que no se puede dar. Mandan a los chinos a estudiar en colegios caros. Miren, ¿por qué no aprenden de mi mamá? Que mi mamá sí tenía inteligencia financiera. Mi mamá un solo huevito lo fritaba para todos nosotros en la casa de almuerzo. Un huevito. Un huevito. Y éramos dieciséis. Servía el huevito y nos pasaba de a pedacitos de pan a cada uno. Mire, Tin. Una untadita. Una untadita. Hacía rendir ese pan de doscientos. Una untadita. Una untadita. Pasaban los dieciséis. Una untadita. Es que apenas voy catorce. Quince y dieciséis. Y todos haciendo fila enfrente del huevito y pasaban, Tin. Una untadita. Ya almorcé. Pasaban otros, Tin. Una untadita. Miren, un día llegué. Yo cogí con el pedazo de pan. Mira, a mi mamá que estaba sana y le pegué dos untaditas. Tin, tin. Mi mamá se dio cuenta, vecina. Llegó y dijo, ¿cuántas untaditas de pan le hizo al huevo? Yo le dije, mamita, dos. Dijo, uy, ojalá sea toreo. La gente, la gente hoy quiere darse lujos que no se puede dar. ¿Cómo es eso, señora, que usted quiere mandar a su hijo a estudiar? No. Eso ya no se puede. Ahora a colegios campestres. Y son esos berracos colegios campestres lejos y caros. Miren, lejos. Entre más lejos sea el colegio, mejor para la mamá. Lejos, lejos. Lejos esos berracos colegios. Miren, ¿cómo será que le da 50 mil pocos diarios al chino? 5 mil de lonchera y 45 mil de peaje. Eso es. Lejos los colegios. Hoy en día, no, mire. Aprendan usted a tener inteligencia financiera. Inteligencia financiera es poder usted mirar qué recursos tiene en la casa para que los pueda utilizar en otras cosas. Por ejemplo, cuando usted vaya a bañarse, que hay un jabón muy famoso, que es para las malas energías, que usted ya lo tiene en la cabeza. Hay gente que lo utiliza para lavar la ropa, pero no. Eso es para uno bañarse. Eso es inteligencia financiera. Yo una vez me bañé con el jabón azul, así yo. Una noche de intimidad, yo. Quedé azulito, azulito, azulito. Llegué donde mi esposa, me le paré de frente y le dije, mira, bebé, quedé azulito, igualito a Avatar. Ella me miró y dijo, ay, pero parece papá pitufo. ¡Uy, no! Amigo, soy yo, Banotti. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!